Drogas, drogas, después de la tarta, toma mi bula. Escoge una droga al azar. Disimula tus síntomas para que nadie los descubra. Observa y adivina los de los demás. El que más acierta, gana la partida. ¡LSD! Las tarjetas sorpresa te lo complicarán. ¡Heroína! Diviértete y juega en familia. ¡A lo peridón! Mezcla fármacos de todo tipo. ¡MMA! ¡Bien! ¡Abre o cola sobre los seis! Si juegas con drogas, acabarás drogado. DraxTheGame.com